Bueno, pues el otro día los alcaldes y portavoces de la comarca afectados por la A32, decía la nota de prensa, cogieron un microbus y se fueron hasta Madrid al Congreso de los Diputados para pedir, reivindicar que se agilicen las obras de la A32, que esto va muy lento. Bueno, pues se fueron allí a Madrid, reivindicaron lo suyo con el diputado de la provincia de Jaén, Juan Diego Requena, y cuando volvieron de Madrid, bueno, pues hicieron su nota de prensa para enviar a los medios y en la nota de prensa dijeron que, efectivamente, que estuvieron allí para reivindicar que las obras vayan más rápido y para que se liciten los tramos que hay hasta Albacete, y no sé por qué, en la nota de prensa le pidieron a la A32, perdón, a la plataforma en defensa de la A32, que ya sabéis que es Maribel Rescalvo, la portavoz, que se uniera a ellos y que se movilizaran con ellos, que oye, que ya a la hora de que se movilicen con ellos, como diciendo que habéis movilizado poco, Maribel Rescalvo, ¿qué tal? Muy buena. Muy bien, muy buena. ¿Cómo te sentó la nota de prensa aquella? La nota, la verdad que ni fu ni fa, te voy a decir. ¿Cómo que ni fu? No, no. No. No, 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 di la verdad. La verdad, la verdad, te queda frío a la hora de leerlo y dices, bueno, primero, ¿qué habéis pedido? Es decir, muy bien, muy bien. Bueno, han pedido que la obra vaya más rápido. Pero, ¿dónde? En la A32. Sí, ya, ya, pero digo, ¿dónde? ¿Qué instancia han hecho? O sea, ¿a dónde se han dirigido? Y luego... Rápido, rápido en general, Maribel. Ya, ya, sí, pero rápido en general llevamos 20 años, que es lo triste. Y luego, pues bueno, echan la responsabilidad sobre las espaldas de la plataforma, vamos. Claro, es que yo no entendí por qué os metieron a vosotros en la ruta de prensa. Siempre que hemos hecho manifestaciones, y lo sabéis los medios de comunicación, nosotros hemos invitado a todos los alcaldes, fueran del signo que fueran, en función de qué año unos han aparecido más, otros menos, otros siempre han estado. Hay que ser justos. Pero no sé por qué en la nota de prensa hacen alusión a la plataforma. Es decir, el político no tiene que pedirle responsabilidad al ciudadano. En todo caso, seremos los ciudadanos los que tenemos que pedirle responsabilidades al político. Yo la verdad que cuando leí la nota de prensa, de verdad que me quedé muy fría. Y dije, primero, siendo diputados, o dos diputados que hay por Jaén, yo pienso que un acto de fe está muy bien, ¿vale? Y ponerse ahí en la escalera del Congreso, incluso... Con una camiseta que se hicieron el proceso. Exactamente. O sea, que está bien. Que se molestaron en hacer merchandising, ¿no? Exactamente. Que está muy bien. Pero yo creo que los ciudadanos lo hemos votado para otra cosa. O sea, esa puesta en escena hubiera quedado muy bien, junto con los diputados del Partido Socialista, e incluso de Vox, que tenemos ahora mismo en Jaén, y haber llegado a un compromiso firme. Claro, porque incluso dices, vamos o invitamos a movilizarnos a la puerta del Congreso, a los diputados del PSOE, al diputado de Vox, los diputados del Partido Popular, y bueno, y el que quiera sumarse, hubiera sido una foto más razonable, por el hecho de decir, mira, Jaén unido, reivindica tal. Pero no, se lo hace el Partido Popular e invita a los ciudadanos, porque no recordemos que la A32 es una plataforma de ciudadanos, hasta donde yo sé, no tenéis color político, a que os unáis a ellos en las movilizaciones. Las movilizaciones siempre no es que nos hayamos unido, es que nosotros las hemos propuesto. Es más, cuando la hemos propuesto, lo que he dicho antes, se ha invitado a todo el mundo y ha ido quien ha querido. Si recuerdan las fotos, nunca ningún miembro de la plataforma se ha puesto en la pancarta con ningún político, nunca jamás. Hasta el momento incluso de la sanción, tampoco ningún político ha sacado la cara por los ciudadanos, en este caso por una ciudadana que sancionaron en ese momento. ¿Pagaste la sanción? Sí, sí, la pagué. ¿Qué era yo? O sea, no sé a qué viene esa alusión a las plataformas, pero es más, todos sabemos del periodo de pandemia del cual venimos. Sería una irresponsabilidad bastante grande no montar una manifestación o montar una manifestación viendo según qué panorama. De nuevo, sí que es cierto, tuvimos una reunión hace poco, miembros de la plataforma, viendo qué actividades vamos a llevar a cabo y las teníamos claras y entre ellas era una movilización de nuevo, pero hay que ver las circunstancias que tenemos actualmente con la pandemia. Habrá que reinventarnos y habrá que seguir, pero es que aparte de eso hay que decirle a todos los grupos políticos y en este caso a los diputados del PP, que son los que han hecho la referencia a la plataforma, que la A32 no ha dejado de trabajar. Es decir, que el 25 de mayo estuvimos sentados en la misma mesa del Congreso, donde ellos echaron la foto, con toda la España vaciada presentando un modelo. Es decir, nosotros llevamos un modelo, una estrategia. Fueron 101 propuestas lo que se llevaron al Congreso y yo no sé si es que no se las han leído, no le han puesto interés o no han querido mirar lo que son las propuestas que hacen la ciudadanía a nivel de plataforma. Y también recuerdo la entrevista que le hiciste al diputado Juan Diego Requena, aquí mismo, diciendo que él no creía en ese tema, en esa política, sino que él creía en la vieja política. Y a mí me sorprendió mucho ver ahora hacer lo mismo que habíamos hecho las plataformas y encima pedirnos, solicitarnos que estuviéramos ahí. Dijo Juan Diego, yo no soy tanto de reivindicar y manifestarme más, soy de trabajar en donde hay que trabajar. Pues eso es lo que le pedimos la ciudadanía. O sea, lo que pedimos los ciudadanos es que trabajen donde tienen que trabajar. Pero a mí no me quedó claro del todo, ¿qué reivindicaron los alcaldes y portavoces del PP? Es la primera pregunta que te he hecho. Ah, es verdad, sí que tengo la memoria. Que yo me quedé fría por eso, porque dije, ¿pero qué han ido a reivindicar? Tú me has dicho que vaya más rápido, pero ¿más rápido el qué? Es decir, si lo que hay ahora mismo es trámite administrativo, ahora mismo es trabajo de oficina. Yo creo que si de verdad los diputados jienenses, y de verdad, sin hacer alusión a ningún partido, tienen ganas de trabajar por su provincia, deberían de reunirse y buscarse una sesión o una serie de reuniones semanales o cada 15 días, donde los cinco diputados jienenses dijeran, oye, vamos a ponernos manos a la obra. Es más, está presupuestada la actualización de los tramos que nos quedan hasta el límite de la provincia, y vamos a ponernos a solicitar que se actualice, ¿en dónde está esto? ¿En qué cajón está metido? O sea, resumiendo, según la información de la portavoz de la plataforma en defensa de la 32, hasta Villanueva del Arzobispo, las obras van como normalmente tienen que ir, una obra, y un pa' mi gusto va lento, pero es por esa percepción personal, o sea, ya me gustaría que estuviera hecha. Claro, la verdad que el tramo de Torre Perogila-Villacarrillo, lo que pasa es que como tiene ese trazado tan distinto a lo que conocemos como la nacional, y no vemos todos los tramos, parece que va más lenta, pero va bastante bien de tiempo. Entonces, los tramos hasta Villanueva van de ejecución bien, para final de 22, supuestamente, tiene que estar terminada. El problema es el que ya llevamos mucho tiempo reivindicando, porque vamos a ver, Maribel, aquel, no sé cuántos años hace que os reivindicaste y que a partir de esa manifestación te echaron la multa aquella famosa, a partir de ahí, vamos a ser sinceros, los políticos pusieron pie en polvorosa, a partir de ahí, si no es por la movilización ciudadana, la autovía no está como está ahora mismo. ¿Qué va? Eso lo tenemos todos claros, ¿no? Lo tenían ahí apartaico, claro, cuando vieron... Ellas dirán que no, ellas dirán que no. Ya, bueno, pero es que yo, como sé perfectamente la sucesión de los acontecimientos, a raíz de que 3.000 personas salieran a la carretera y la cortaran, los políticos dijeron, oye, esto hay que moverlo como sea. Y efectivamente, al capo de poco tiempo vino el ministro, no me acuerdo quién el ministro era por aquel entonces. Íñigo de la Serna. Íñigo de la Serna, del Partido Popular, y dijo, venga, que esto va para adelante ahora mismo. Y efectivamente, aquello se puso para adelante ahora mismo. Ahora está gobernando el Partido Socialista y el problema es el de siempre, no nos vale de nada una autovía que llegue a Villanueva. Nada. Pero claro, se está haciendo hasta Villanueva, pero hasta Albacete, por lo menos, alguien tiene que ver de Albacete, o sea, perdón, de Villanueva a Albacete, resulta que hay un expediente de licitación que está en marcha, unos presupuestos generales del Estado que van a llevar el año que viene partidas para tal, o los de Albacete para acá, parece que ya vienen los de Albacete por la resta para acá, pero es que no es así. No. Entonces, ¿vaya a movilizar o no vaya a movilizar? Sí, sí, vamos a movilizarnos. Lo primero que vamos a hacer, una vez el movimiento de ficha que ha hecho Pedro Sánchez, que se ha cargado un plumazo a... Tú fíjate, yo sabía lo que pensé ayer, ayer lunes, dije, vamos a ver, se ha cargado a Carmen Calvo, que desfenestró Jaén llevándose el colce a Córdoba, se ha cargado a Ábalos, que nos tiene la autovía ahí, que ni fu ni fa, y digo, esto ha sido, pues, por el desagravio que le habían hecho a Jaén, hombre, por enmendarlo un poco, pensé yo, he pensado yo, pero oye, déjame pensarlo así, ¿no? Que se los ha cargado por Jaén. Era un soñador. Sí, es que sí, soy un iluso de lo grande. Era un soñador. Yo, hombre, pienso, la verdad que están haciendo una política muy rancia, sinceramente. El PSOE. Sí, yo considero que están haciendo una política muy rancia a nivel nacional y no se les ve un movimiento estratégico bueno, están dejando, o sea, están haciendo lo mismo que se hacía hace 15 años. Entonces, la verdad que ojalá que con los cambios que han tenido dinamicen un poco más los ministerios que tenían o las carteras que tenían en ese momento. Yo no tengo ninguna noticia de la nueva ministra de fomento, infraestructura y demás, simplemente que es alcaldesa de Gabay y esperemos que mire de verdad por el tema de la infraestructura. Hombre, si viene del municipalismo, por lo menos sensibilidad con los pueblos que hay en la comarca y en Albacete y en Jaén, ¿no? ¿Pueda? Puede ser, o sea, ojalá que sí, ojalá que si hay alguien que viene directamente de rozarse con el tú a tú, ojalá que tenga esa sensibilidad. Nosotros nuestro primer paso va a ser solicitar una reunión. ¿Con la ministra nueva? Sí, con la ministra nueva. Evidentemente, no te van a recibir los ministros como pasó la vez anterior, pero bueno, el secretario o secretaria de Estado que ponga o tenga o mantenga, habrá que tener una reunión. Por supuesto, se solicitará que esté la subdelegación y también todos los partidos políticos, porque vuelvo a reiterar que es que esto es una suma de todos, no sabemos lo que va a pasar dentro de dos años, pero en este año, por lo menos ya en la fecha en la que estamos, que haya el compromiso de que en septiembre, como ellos dicen, que se toma o se inicia el curso escolar político. Sí, sí, y se empiezan a reactar los presupuestos. Claro, no, ya lo tenemos. O sea, nosotros tenemos ahora mismo 100.000 euros para la actualización del proyecto Villanueva-El Arroyo-Janco. ¿Pero eso qué es? Pues no se ha hecho nada. ¿100.000 euros? ¿Pero cómo 100.000 euros? No es nada, pero bueno, inicia. Es decir, por lo menos un trámite... Nosotros tenemos los tramos, están planificados, o sea, están hechos. Los tramos que quedan hasta Albacete están hechos desde el año 98, metidos en cajones, vamos. Pero el proyecto... Sí, sí, el proyecto está hecho. ¿A falta de...? Actualizar. Claro, porque no es lo mismo un proyecto del año 99 que el de ahora mismo, ¿no? A lo mejor por donde va... Ha subido el cemento. Y ya no solo eso, sino por donde iba un trazado que a lo mejor entonces era todo terreno de cultivo, ahora te encuentras que hay un polígono. Pero, Maribel, eso tarda años. No, no, no debería de tardar años, porque es actualizar aquello que tenemos, es decir, es trabajo técnico. Si un político dice, a ver, sácame de cajón eso, ¿en cuánto tiempo tú estimas que puede estar preparado para que se licite una obra? Teniendo un buen equipo técnico... Teniendo ganas de hacerlo. En un mes. En un mes. No necesita más. Si está hecho el trazado, está todo. Lo único que sería es decir, ¿cuáles son las variantes que hay que promover? ¿Por dónde iba la 32 en esos años? ¿Y por dónde? ¿Cuál es la mejor? Vamos a ponernos un trimestre, vamos a ponernos de margen un trimestre completo. Es que a finales de este año, perfectamente... ¿Podrían licitar la obra? Sí, sí. Podrían para el año que viene empezar a licitar la obra. Y una vez que se licite, sería... Expropiaciones. Y, bueno, claro, la partida presupuestaria para pagar la expropiación. ¡Madre de Dios bendito! Claro. Es que, claro, todo ese cuento yo ya me lo he visto. Pero lo bueno de todo esto... Pero tenemos muchos ejemplos de cómo ha ido mejorando la administración. Hace muy poco, no sé si a lo mejor también es porque es una empresa privada, no quiero dar el nombre de la empresa, o sea, de una empresa de gas, de gas, Redexil, con la canalización del gas natural, por donde iba pasando, iba al mismo tiempo notificando a los propietarios si la ocupación era temporal o la ocupación era para siempre, o sea, era una expropiación forzosa, los llamaban a todos los vecinos, les decía lo que valía la expropiación con un justiprecio que se dice equitativo, se firmaba, le pagaban y a Dios muy buena. ¿Sabes qué pasa? Que una empresa privada, para una empresa privada el tiempo es dinero. Claro. Para un gobierno el tiempo, para un territorio también es dinero. No en el sentido físico de decir esto. Es que realmente, si no... A cada vez que pasa el tiempo para Jaén, poco a poco va perdiendo la provincia de Jaén. Claro que sí. O sea, la administración es mucho más lenta, está claro, pero si ya es lenta y estamos perdidos ya prácticamente ocho meses del año en no actualizar esos proyectos que ya deberían de estar actualizados, es que vamos a seguir siempre en las mismas. Y piensa que lo que queda es más fácil de ejecutar que lo que hemos hecho por el tipo de terreno. No lo digo yo. Yo lo que oigo de los expertos es el tipo de suelo que hay ahora mismo en lo que queda en los tres tramos de Jaén es un suelo calizo, un suelo más fácil de trabajar. Eso lo he dicho muchas veces. Estoy pensando ahora mismo. ¿A tu ayuntamiento llegó la moción de los indultos? No. No, es que a muchos ayuntamientos el Partido Popular sí le ha hecho llegar para presentar la moción de los indultos. Y estoy pensando, ¿se ha presentado alguna moción en favor de la 32 por aquí en los ayuntamientos de la comarca por parte de algún grupo político? Sí, cada vez que entra un gobierno... Sí. Cada vez que entra un gobierno nuevo los que salen presentan una. El otro día entrevistando al presidente de la diputación con Paco Reyes, en un programa en el que estábamos analizando un poco la situación del futuro de la provincia de Jaén, le pregunté, oye, las plataformas ciudadanas han cogido la bandera de la reivindicación y le pregunté al presidente, ¿os han pillado con el paso cambiado? Claro, y el señor Reyes os dio para encima y para debajo a lo de las plataformas. Pues no debería. O sea, sí, ¿eh? No debería. Bueno, dijo bien, ¿dónde estabais vosotros antes? Vamos a ver, yo vi la entrevista y hablaba de que los que tienen que reivindicar son los alcaldes, ¿no? Los 97 alcaldes y alcaldesas. Y yo pregunto que dónde están las reivindicaciones de esos alcaldes y alcaldesas que han ido pasando a lo largo de este tiempo. Yo creo de verdad que los políticos de Jaén deberían no de unirse a las plataformas, no se trata de unirse ni no, pero sí a escucharnos. Escucharnos pues porque estamos a pie de calle, sabemos las deficiencias que hay y en vez de ponerse en contra nuestra atendernos de otra forma. Al final somos agentes sociales, pertenecemos a todos los agentes sociales que hay dentro de la comunidad y oye, no estamos proponiendo locuras, estamos simplemente diciendo cómo vemos las cosas. Entonces, enfrentarte al ciudadano no tiene sentido ninguno. Yo pensé, digo, igual el presidente de Diputación, también jefe de los socialistas de Jaén, tiene algún tipo de información de que las plataformas estáis ya empezando a mover el boliche para presentaros a las elecciones y ya pues estaba la defensiva. Hay rumones, o sea, hay rumones, nosotros dentro, piensa que dentro de todas las plataformas, actualmente hay 13 plataformas, nos hemos conformado en una coordinadora provincial que se llama Levanta Jaén que los otros días se presentó. Oye, pues el día de antes fue la entrevista. Casualidad, ¿no? Casualidad. Bueno, sí, que... Y es lo que te digo, dentro de las propias plataformas hay voces que abogan por la vía política. Claro, y os juntáis mucho con el de Terrober Existe, que es que os veo yo con el de Terrober Existe, que cada dos por tres estáis ahí con él, que ya seguramente os habláis de tú y tú. Sí, pero escúchame, seguimos trabajando dentro de lo que es el movimiento de la España vaciada, que Cuenca también se presenta ya, no sé si has visto el programa, o sea, pero por qué, lo que deberían analizar es por qué ese movimiento ciudadano se está volcando en irse a la política, porque no se nos escucha. Si se nos diera voz, si se tuvieran en cuenta las reivindicaciones, nadie pensaría en meterse en la política a nivel nacional, porque requiere de una logística y de una infraestructura bastante importante. Si se estuviera en cuenta y como también me está diciendo que no se os tiene en cuenta, quiere decir, y se le entre línea, que a lo mejor os presentáis. Hay gente valiente, yo no voy a decir que no, hay gente valiente dentro de las plataformas que quiere dar un paso más. Hay gente más valiente, gente menos, gente que solamente quiere trabajar desde la acción ciudadana y dice, oye, si se da el paso, ahí estaremos para ayudar en lo que haga falta. Si yo niego ese debate, estaría negando la evidencia y tú me conoces de muchos años que mentirosa no soy. O sea, realmente... ¿Tú eres valiente? Yo de momento, te lo digo sinceramente, yo de momento soy de las personas que tienen un paso atrás. No por nada, sino porque creo que a Jaén nos queda camino por recorrer. Es decir, a nivel de ver, de estar unidos. Somos una provincia muy aletargada. Fíjate que Teruel tardó 20 años en organizarse verdaderamente. Yo no digo que vamos a tardar 20 años. Pero él tiene aeropuertos. Ya, ya. Bueno, Jaén también. Jaén también. Lejos, pero lo tiene. Pone... Jaén, Granada. Es bueno, es buenísimo. Yo pienso que de verdad si nos escucharan lo que he dicho antes, se han presentado 101 propuestas en el Congreso de los Diputados. Yo creo que pocos partidos la han mirado, pocos partidos la han mirado todo el documento que son 400 páginas de ideas, de propuestas y demás. ¿Qué trabajo les cuesta sentarse con agentes? Hay agentes económicos, agentes sociales, agentes educativos, pues los ciudadanos, las plataformas somos uno a más. Yo no digo que tomen en cuenta todo lo que digamos al pie de la letra porque no somos juristas ni lo tenemos todo. Decía Manolo Parra, ¿cómo hagan la autovía? Está bien, ya no va, menudo gasto de dinero hemos hecho más tonto. Presidente del CES, Manolo Parra, toda la institución. lleva razón y además Manuel Parra era de los que negaba a todo esto con el tema de la IT que la IT se estaba desarrollando, que se iba a desarrollar bien. Que esa es otra, lo de la IT. Y se llevó los otros días un chasco el hombre que las plataformas lo veníamos diciendo, eso es una vergüenza. Claro. O sea, me da igual ya que intervienen. Hay que hacer este proyecto, teníamos que hacer ya ocho años de haber hecho este proyecto, saca los dineros de la IT y que lo vamos a poner que esto es de la IT. Eso sí, hace fácil, ¿no? Vamos, la Junta de Andalucía de verdad lo que ha hecho ha sido coger el gasto corriente. Por eso lo a cargo de la IT. Vamos, es que es bochornoso. O sea, es que la IT es una estrategia integrada que es cierto que salen de fondos europeos. La gente hay un concepto... Pero para actuaciones extraordinarias. Extraordinarias. Y que fomenten No vamos a ir pagando lo de siempre, claro. Claro, fíjate en la de Cádiz. Un buen taco que hicieron ahí. Claro, o sea, tú tienes cosas que... Y aparte, ahí estuvo implicada hubo el CES, hubo muchos agentes económicos, sociales, implicados con un montón de proyectos que están metidos también dentro de un cajón. Pues ya está, Maribel, no sé, ¿quieres rematar esto con algo? Sí, porque yo ya tengo el titular de la noticia. Que se bajen los políticos del burro, que se vengan, que eso que hicieron los otros días en la puerta del Congreso lo hagan sumándose unos partidos con otros, que se dejen de viejas políticas. Yo le digo al señor Requena que se deje de viejas políticas, que mira, al final termina... Con la pancarta. Con la pancarta y llamándonos a que llevamos la pancarta y que estamos para ayudar. O sea, que las plataformas estamos para ayudar a quien nos llamen. Nosotros no vamos a boicotear, perdón, absolutamente a nadie y que por favor lean las propuestas porque necesitamos la infraestructura sobre todo en esta comarca para crear cohesión social. Pues ya lo pongo yo aquí, Maribel Rescalvo, le doy el recao al Partido Popular. Y al Partido Socialista. Ah, claro, es verdad que ahora está anunciando cómo va la 32. Ahora el Partido Socialista dice van el 80% de la obra ejecutada. Hasta Villanueva sí, volvemos a lo mismo. Vale, vale, pues entonces PSOE también. Vale, hay que dar cuenta. Y a los de a vos que dónde están. Se han perdido. Vale, vale. Se han difuminado en el... Pero eso se lo dices tú. Se lo digo yo. Vale, vale. No pasa nada que dónde está esta gente. Eso se lo dice ella. Vale. Maribel, pues muchas gracias por estar con nosotros un ratillo. Gracias a vosotros siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!